Tengo mi cabaña cerca del mar, cerca a las olas Y toda la mañana veo salir a el astro sol Tengo mi cabaña cerca del mar, cerca a las olas Y toda la mañana veo salir a el astro sol Y por la noche veo las estrellas También la luna, qué lindazo Y por la noche veo las estrellas También la luna, qué lindazo Mi cabaña, mi cabaña, mi cabaña Mi cabaña, qué linda es Y el sabor es el sabor Allá en mi cabaña vive mi mujer, también mis hijos Vive muy feliz cerca del mar, cerca a las olas Allá en mi cabaña vive mi mujer, también mis hijos Vive muy feliz cerca del mar, cerca a las olas Y por la noche veo las estrellas También la luna, qué lindazo Y por la noche veo las estrellas También la luna, qué lindazo Mi cabaña, mi cabaña, mi cabaña Mi cabaña, qué hermosa es Mi cabaña, mi cabaña, mi cabaña, qué hermosa es El maúl de Tano